Dime qué sientes cuando me tienes cerquita de frente Aunque a veces me miras diferente Tú te mientes pero a mí no me mientes Dime qué buscas Tu boquita me esquiva, me gusta Es bravita si le beso la nuca Me desespero y ella se lo disfruta No quiero admitir que si me quiere Meterme en su cama pero quiere En el fondo ella se siente lonely Pero conmigo ella se pone horny No quiero admitir que si me quiere Meterme en su cama pero quiere En el fondo ella se siente lonely Pero conmigo ella se pone horny Ella es una diosa Perla sin ropa, presencia majestuosa Quisiera llenarle la cama de rosas Y ver cómo llueve en su jardín cuando el negrito la rosa No me muerdas la boca, no busques que yo baje por tu ombligo Y te muerdas de otra cosa, chinita peligrosa Dame un guantán, le besito casi hambre de tu voz Tú te imaginas, chica tú y yo En un deportivo con los aros 22 La brisa acaricia tu pelo De tanto besar, te mojaste el pantalón Tú te imaginas, chica tú y yo En un deportivo con los aros 22 La brisa acaricia tu pelo De tanto besar, te mojaste el pantalón Dime qué buscas Tu boquita me esquiva, me gusta Es bravita si le beso la nuca Me desespero y ella se lo disfruta No quiero admitir que si me quiere Meterme en su cama pero quiere En el fondo ella se siente lonely Pero conmigo ella se pone horny No quiero admitir que si me quiere Meterme en su cama pero quiere En el fondo ella se siente lonely Pero conmigo ella se pone horny Yansiel Dímelo Adam Dímelo La Cone Beats Ay mael La fucking mega ultra fucking calidad La cual es 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 la cual Gracias.